Pero al final no te resultó, ¿qué pasó? Ahora en la vuelta se te cayó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro, pero al final no te resultó, ¿qué pasó? Ahora en la vuelta se te cayó, ahora soy yo la de la cuesta Tu piel anda suelta, por ahí revuelta Soltera pero hay uno de respuesta Dicen que habla el caro, nada cuesta Pero gata, te todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo, como cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo, como cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro, pero al final no te resultó, ¿qué pasó? Ahora en la vuelta se te cayó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro, pero al final no te resultó, ¿qué pasó? Ahora en la vuelta se te cayó, cambia tu cuenta de usuario Que va a ser necesario, yo te voy a pulear en las sesiones de comentarios Pa' que tú no conmigo, tú estás claro que ya somos enemigos Ya llegó mi tiempo, como cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo, como cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro, pero al final no te resultó, ¿qué pasó? Ahora en la vuelta se te cayó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro, pero al final no te resultó, ¿qué pasó? Ahora en la vuelta se te cayó, yo La última vez Tú me dijiste que me odiaba y que pa' atrás no ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por este mundo se me iba a virar al revés ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro, pero al final no te resultó, ¿qué pasó? Ahora en la vuelta se te cayó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro, pero al final no te resultó, ¿qué pasó? Ahora en la vuelta se te cayó